¡Guau, guau, guau, guau! ¡Como! ¡Despí! ¡Belito! ¡Como! ¡Despí! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Despí! ¡Guau, guau, guau! Me suda a la PQue soy atl проjo Camarero con autoridad No hay aceite que fría Estos huevos son de calidad Lo mío pide y sigue, deja de chillar, o pido un chichi Me llaman el perrojo con los bares que cierro, teniéndolo traga los perros Verdo, solo doy valor a lo que tengo, pero en desprendo de lo malo y te lo vendo Va, 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 gpio, gpj, do the fuck Como va, 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 gpio, gpj, do the fuck Como va, 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 gpj, do the fuck Power-Wong 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 Canega moradorio, papi como que? Renueva el repertorio para Big Daddy Pie Otro coñe rap por la culpa de Big Age Tiene un club de fans que hace gola en el IME Vienen a los suyos dicen toma ni se va ¿Que crees que por cuatro culos se los puede pedir mas? Coge la paga de papa y la sala Deja de liar la papa con el amoazala No tengo un Ferrari, ni un Porsche, ni un Disney Conduz Curitita con parasoles de Disney Para Pl Islands ya tienen a spin man, de otra neutra un día como cuando os todavía de libre physical didón some come on wow 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 played yo instant Buffalo wow 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 hip'y yo yip'ye a dude a front come on que AMBER